Luego de varios días sin hablar del tema, la presentadora de televisión Sara Uribe sorprendería a todos sus seguidores con una tierna revelación. Y es que recientemente la colombiana se ha mostrado rodeada de familiares y amigos muy cercanos, puesto que acaba de cumplir 30 años. Si bien la mayoría del tiempo estuvo acompañada por su bebé Jacobo, lo cierto es que una actitud de ella levantaría sospechas sobre un posible romance con un cantante. Vale mencionar que las alarmas se encenderían cuando esto se encendería. Sin embargo, parece ser que todo habría sido un malentendido, puesto que la nacida en Medellín explicó a través de un video que solo compartirían una buena amistad. El mismo fue transmitido en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, y levantado por el portal Famosos Hasta Las, donde a modo de broma la modelo afirma. Al pequeño lo describe como la luz de sus ojos y el único hombre que verdaderamente fue capaz de romper su corazón, pero de puro amor. No obstante, Sara Uribe anticipó también que se encuentre en un muy buen momento y al esperar. Gracias por ver el video.